Hola pavos, bienvenidos otra vez, vamos a continuar con juegos online Me he metido en uno que se llama Ojo, se llama la salchicha perfecta O sea, ay espera que si no muevo la pantalla La salchicha perfecta, que mierda es eso Es un restaurante, es un camión, muy bien Que coño tengo que hacer, vale Tengo que comprar salchichas Eh, porque no puedo comprar nada Ah, el pan Pepino Huevos Tomate Lechuga Sal Lechuga 2 Aceite Mostaza La salchicha obviamente, porque es que si no, con coño te vas a hacer el frankfurt Ketchup Ya hemos acabado, ¿no? Ahí, dejamos el cuchillo Vamos a partir la lechuga 2 Muere Y ahora vamos a trocearla más Vaya mierda juego, Dios Vale, ahora el tomate Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve slices de tomate El cucumber Toma cucumber Eh, eh, eso ha sido pro Y el pan también, el pan, el pan habrá que partirlo Ah Yo no lo voy a trocear el pan, si no, vaya puta mierda La lechuga Aquí Coño, pues si te dice que hacer Que emocionante tiene este juego si te dice todo el rato lo que tienes que hacer La cosa sería hacerlo tú, pienso yo Venga, cascamos un huevo ¿Los frankfurt llevan huevo? Sal Eh, yo quiero echar más sal, que eso es un huevo de estas, oso ¿Aceite? Joder, si es que me dicen, me dicen todo lo que tengo que hacer No tiene emoción Esto da un poco de asco, yo nunca he hecho un, un, un de esto así, eh Bueno, vale, vamos a hervir la salchicha hasta ahí, vale Coño, que rapidez Joder Ahora tenemos la pasta asquerosa del, del, esto no sé que coño era Pero esto, dos salchichas para se meter, hijo mío Ah, no, vale Ah, no, si encima me van a dar ideas a mí para hacerme un frankfurt Y ya está, ¿en serio? Esta puta mierda, no es ni un juego, es una mierda de, 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 coge esto y porla aquí O sea, el pobre niño que juega esto es que no tiene ni que pensar Esto no va bien para el cerebro Quiero jugar más cosas Another pretentious game Ah, vale Ah, vale Pero no entiendo Oh, eso me mata Uy, vale Este juego es chungo, eh Vale, esto va a repetir lo mismo que O sea, me parece súper bonito pero me parece un poco chungo Uy, mira que bien Oh, no llega, no Oh, hasta luego me he pasado Uh, hasta luego me he pasado En línea recta Hijo En línea recta no llegas Ah Pues un poquito más No, tendría que ser al revés No, tendría que ser al revés, más para arriba, ¿no? Pero sin pasarte, sin pasarte ¿Qué? No, así ¿Qué más? Sí, dime que sí, dime que sí Bien Oh 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 Bah Oh Oh Kasi Wah Wah Eh Eh Joder 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 Eh A ver mira mola Wow Wow Uy Vale Ahora me he pasado No termino de pillarlo Osea Se lo que tiene que hacer Pero no termino de pillar el juego Uy Es super Osea Osea es realmente es bonito No se Es un trazo asi pincelado A lo mejor solamente Mmm Mira Y esto Mira La cervecilla Mira La cervecilla No 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 A A Y encima la música también Esto te de Guay Ala Joder tío Eso pero un poquito más soy muy mala soy muy mala venga, hasta luego serpiente es que yo creo que me entretengo porque me chiflo los movimientos que hace mira yo creo que no era así pero uy mira, me ha salido de potra creo mira, hasta luego al revés ey, porque no la coges ah, digo, si has pasado por ahí mira así, 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 así oh, que ha pasado no se me ha ido se me ha ido bueno pues no sé, vamos a dejarlo aquí porque se está haciendo un poquito largo el vídeo pero este juego me ha gustado lo que pasa que es muy es muy de vale y vamos a acabarlo con un juego mierda, vale Vamos a acabarlo con este mismo El caracol Bob Que coño No me he enterado, no he estado atenta Osea, que le ha pasado al puto Bob Que se lo llevan a un Una excavadora O no, que lo mandan a tomar por culo Tío, iban a hacer obras, vale Osea, no es por nada Iban a hacer obras y te iban a quitar la casa Que mierda es esta Ah, hostia, puta Vale El Bob va solo y tu tienes que Darle para que el Venga, siguiente nivel Joder, pero no me digas lo que tengo que hacer No me gusta que me digan lo que tengo que hacer Haz click en Bob ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, Bob se amó Ah, vale, haz click en Bob para que se detenga Bob, quietor Quietor, ¿dónde vas? Pero a ver No se para A ver, Bob Quieto Ah, vale, ya lo he pillado Vale, ya puedes seguir No es dejar los pulsos Hace un click Bob, escóndete Bob, ya puedes seguir Joder, madre mía Vaya juego Encima es lento de cojones, claro Ah, mira Le puedo dar más Corre, Bob Corre, 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 corre Uuuu Uy, se está viniendo para girar A Bob Oh, espérate No, 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 no Tío, y el tío no para, eh El cabrón Bob, gírate Es que es un poco monger Creo yo Es un poco Pobrecito, ¿sabes? Si no, no, no Venga, tira, tira, tira Venga Muy bien Hostia, ¿qué mierda es esto? Un caracol aquí Y se cago Dios Dios santo Vale Pum Venga, Bob Tú puedes Uy Casi te tiro por el barranco, eh Bob Vale Joder, Dios Esto que mierda hace Espérate Espérate, espérate A ver, Bob Un segundo, eh Un segundo No sé si lo voy a matar con esto Uy Ah, vale, Bob Tú espérate ahí Que te tengo Que sacar de ahí Que te has quedado encallado Espérate Yo te salvo Pumba Hola ¿Qué ha pasado? Vamos a poner más piedras Ah, pues no Ah, no Espera, vale Vale, ya Yepale Nunca vas a salir de ahí Porque soy una inepta Y no puedo hacerte O sea Es muy cutre, eh Esto es grave Así Pum Venga Call Vale Bob Espérate que hay algo chungo Que va a pasar ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Dios! Pero, pero, tío No ¿Dónde vas? Bob Bob, que te caes Bob, que te caes Hostia puta ¿Ves, Bob? Lo que pasa por distraerte A la que Ah, te tengo que llevar A la puta salida Ah, te tengo que llegar A la puta salida Si es que desde luego Bob Ya te vale, tío No hace falta pararte Creo Venga, tío Venga Vete a tu puta casa Oh, no, 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 no Vale, arrastramos esto Bob, te puedes caer al suelo Bob, quieto Un momento Por favor Déjame pensar, hijo Déjame pensar Y con esto te voy a A catapultar Para arriba Yepa Camino un poco más Yepa No, Bob No, no, no Ah, mira Así no puedes andar Ahí Venga Ya puedes seguir Hola, Momo Hola, Momo Hola, Momo Bob a la puta mierda Bob, te salvo No No, te salvo yo Ya está, Bob Todos, todos contentos De verdad A ver, esto que mierda hace Hola Hostia ¿Qué te pasa, gilipollas? Vale Nos hemos cargado Ahí Ahora puedes pasar ¿Y si te mando Toma por culo? ¿Puede que sea así? Toma Ah, pues mira Era así Andar a tomar por culo Al caracol Bueno, gente Yo ya me estoy traumando Jugando a esto Bueno, Pabos Pues hasta aquí Los juegos online Número 2 ¿A que sí, Momo? La Momo también está Un poco aburría de eso ya Porque es una puta mierda Así que venga, Momo Y hasta luego Adiós, Pabos Me puedo ir Me puedo ir Me puedo ir Me puedo ir Amén, te lo trago Pabos, queso, pavo En el supermercado Pabos, queso, pavo ¡Ja! ¡Esta que ha tocado! ¡Me he cagado!